Mancom 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 Hey, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Pues una vez más os traigo mi configuración para este año 2024. La verdad que no he cambiado muchas cosas respecto al año pasado, pero bueno, vamos a hacer un repasillo y si os puedo ayudar en configurar vuestro juego, pues mucho que mejor. Lo primero que he hecho ha sido ponerme la sangre en verde, ¿vale? Si lo queréis hacer, lo que hay que hacer es venir a Steam, Biblioteca, buscáis el Pug donde lo tengáis instalado, botón derecho, Propiedades, y aquí en general tenéis que escribir en Parámetros de lanzamiento, Korean Rating, ¿vale? Con esto podréis poner la sangre en verde y que cuando matéis a un enemigo automáticamente desaparezca su cuerpo y solo se quede su caja. ¿Por qué os digo que os pongáis esto? Porque muchas veces, igual vosotros no habéis matado a alguien, pero lo han matado otra escuadra, otra persona, se queda el cuerpo tumbado, ¿sabes? Y a veces te puedes confundir con que sea una persona proneada. Así que si activáis esto, nada más que muera el enemigo, va a quedarse la caja y no os vais a confundir muchas veces. En el juego, en ajustes, empezaré desde los gráficos, que como podéis ver, os juego a pantalla completa, a 2K, el límite de FPS lo tengo a los que me da el monitor, ¿vale? Ni más ni menos. El brillo lo tengo al 100. Y en avanzado, pues yo juego bastante, casi todo en bajo, ¿vale? Ahora, ante la leyes en el medio, posprocesado bajo, sombras muy bajo, texturas bajo, efectos bajo, vegetación muy bajo, distancia de visionado medio, la nitidez la tengo habilitada, simpleización vertical siempre desactivada, desenfoque de movimiento desactivado. Y la versión de DirectX yo la tengo en el DirectX X11. Hay gente que se lo ha puesto en mejorado o 12, pero bueno, yo alguna vez lo he puesto y me ha craseado, así que lo he dejado en el 11. En sonido lo tengo todo al 100. Muy importante que uséis el programa SoundLock, que os lo dejaré en la descripción, es totalmente gratuito. Vais a la web de SoundLock y lo descargáis y lo instaláis. Es súper sencillo de instalar. De hecho es esta herramienta de aquí, ¿vale? Que es un limitador de sonidos altos. Yo lo tengo puesto aquí más o menos, un poquito menos de la mitad. Entonces, en cuanto el sonido llega a pasar la vara roja, automáticamente se baja. Y esto lo que hace es que los disparos los escuchas mucho más bajos, pero a la vez los pasos los escuchas mucho más altos, porque tienes el volumen del juego al 100%. El chat de bot lo tengo siempre desactivado. En controles, ¿vale? La sensibilidad del ratón. Yo juego a 800 DPI, no me lo he cambiado nunca, siempre he sido 800. Y esto sería como lo tengo, ¿vale? Cada uno ahí encontrar vuestra sensibilidad. Lo único que tengo el multiplicador de sensibilidad vertical lo tengo a 1,2. Hay gente que lo tiene a 1 o 1,1, pero bueno, lo tengo 1,2. Cuando haces el recoil es más fácil controlarlo, porque es como que te baja más rápido el ratón. Y nada, pues las miras sí que lo tengo más o menos a mi gusto. La x2 sería el 39, que sería a la misma que normal. Y ahí voy bajando hasta la x15, que la x15 pues nunca la uso. El método de entrada de teclado yo lo tengo así, ¿vale? Esto ya va por gustos. Agacharse, tumbarse, caminar y esprintar lo tengo en activar y desactivar. O sea que es pulsar para activar y volver a pulsar para desactivar. La vista libre que lo tengo en el botón alt mantener. Respiración, que es para cuando estás de lejos con el rifle que lo tengo en el shift mantener. El visor obicluo, que es para cambiar de miras a la canteada o a la normal, también lo tengo en activar y desactivar. Mirar lo tengo en mantener, mapa, activar, desactivar, apuntar, activar, desactivar y ADS mantener. Y ahora vendríamos con el mapeo de teclas, ¿vale? Que esto sí que es a gustos de cada uno, muy personal. Yo os daré así lo que sí que os aconsejo que os cambiéis. Que en este caso sería el saltar y pasar. Debéis bindearlo en otra tecla que no sea la misma, ¿vale? Por ejemplo, yo saltar lo tengo en la barra de espaciadora. Y el saltar obstáculos que sería hacer el bolting lo tengo en el botón de mayúsculas. Luego otra cosa que va muy bien es bindearse el de agacharse en el ratón, ¿vale? Yo lo tengo en el ratón y en el control de la izquierda. Tumbarse lo tengo en la C. Y nada, interactuar en la F. Creo que ya viene por defecto en la F porque la E es para hacer los piqueos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alternar a perspectiva lo tengo en la V. Que si juegas en tercera persona y te quieres poner en primera, pues le das a la V. Vista libre lo tengo en el alt. Así que eso es importante. Marcar mi ubicación lo tengo en el insert. Eliminador marcador en suprimir. El minimapa en la N. Bueno, esto creo que casi todo el mundo lo tiene así. El inventario normalmente está en el TAP, pero yo no sé por qué me lo puse en el ratón. Ya me acostumbraba así. Voy mucho más rápido para lutear. Radio mensaje de inventario en la ruleta del ratón para adentro. Rueda de objetos arrojadizos. No sé si vosotros los usáis. Yo al final me he acostumbrado que es el desplegable de granadas. Yo lo tengo en la T. Y el de curativos, el de las curas en la I. Pero que la verdad es que no lo suelo usar. Le doy al TAP, al tabulador y me curo a mano con el ratón. Ah, bueno, esto también es muy importante. Cuando tú estás en un combate con tus colegas y estás disparando y la gente empieza a... ¿Dónde estás disparando? No sé qué tal. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues el marcador rápido es la brújula que aparece arriba con colorines. Entonces, si tú te pones el gatillo de disparar en marcador rápido, cuando tú dispares, automáticamente te saldrá arriba el color hacia donde estás disparando. Y nada, las acciones que son los bailes en el F4. Los ajustes, bueno, en el O le das a escape y ya está. Y esto serían los sprites, mutear, sonido, bla, 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 esto ni lo uso. En cuanto al combate, pues esto, disparar el clic izquierdo, apuntar el clic derecho. Yo apuntar de cadera lo tengo quitado. Para apuntar de cadera o me agacho o le doy a la cubola, o sea, para piquear. Altenar el visor oblíquo que es la mina canteada alt y botón derecho. Esto es, pues nada, todo lo tenéis así. Arma para arriba, arma para abajo. Las granadas me las he puesto en el 4, ¿vale? Y el cuerpo a cuerpo en la 5. Y alterar el modo de disparo es la B, que es para cambiar de ráfagas tiro a tiro automático. Piquear la Q y la E. Guardarte el arma en la X. La granada fragmentación la tengo en la G. Antes tenía los humos en la H, pero me los quité. O sea, para usar los humos normalmente los llevo ya equipados o le doy a la tir y saco el desplegable. Inspeccionar la arma a la J, que es para cuando me juegas en primera persona para ver las skins. Para calibrar la mira cuando está muy lejos. Yo no lo suelo usar, pero es avant-página o retroceder página. Que es para subir, por ejemplo, si hay un enemigo a, yo que sé, a 700 metros. Pues subes la mira a 700 metros y con que le apuntes a la cabeza normalmente le tendrías que dar. Pero bueno, yo para no hacer eso, más o menos a ojo, calculo y levanto el fusil o lo que tenga que hacer. Ah, para aumentar la luminosidad de la retícula cuando apuntas el rueda para arriba, rueda para abajo. Y nada, pues botiquines y las curas las tengo bien ideadas, pero ya os digo, no suelo usarlos. En cuanto al vehículo, lo más importante sería la asignación de asientos, ¿vale? Para hacer los drive-by's. Y ahora en asiento del conductor lo tengo en el ratón, ¿vale? El segundo que sea el copiloto lo tengo en la Q, el tercero lo tengo en la E y el mover al asiento 4 lo tengo en el ratón para adentro. Pero me lo voy a cambiar. Me lo voy a cambiar y me lo tendría que poner... Me lo voy a poner en el blog mayúsculas. Porque muchas veces quiero marcar y dándole al marcar me cambia de asiento, ¿vale? Así que lo voy a dejar ahí. Creo que está guay ahí. El modo espectador, nada, viene como de serie. Esto es para las repeticiones y tal. No es que lo use mucho, solo para hacer miniaturas a veces. Y mecánica de juego... Ah, vale, esto es muy importante. El modo daltonismo, ¿vale? Si os cambiáis al Korean Ratting que os he dicho, si queréis la sangre verde, poneros el Protanopia, ¿vale? Se ve mucho más la sangre. La única putada que me da la sensación que fuera de zona los enemigos los ves peor, ¿vale? Porque el azul se ve más resaltado. Pero yo lo tengo así y la verdad que no tengo queja alguna, ¿eh? Yo os lo aconsejo. Korean Ratting en el Steam y poneros Protanopia. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo tengo todo igual. Todo igual. Función. BPP. La posición cámara apuntada a TTP o homo derecho. Si sois zurdos, pues lo cambiáis al izquierdo. La recarga automática la tengo habilitada. Esto es como el modo de disparos. Las pistolas en auto siempre. Nada más coger la que te salga ya en auto. Las MG en auto. El AR en auto. Antes tenías que dar a la B. Cuando cogías, por ejemplo, un M4, creo que recordar. O no, por ejemplo, un M16 tenías que darle a la B. Autoequipar, accesos en teclado, acción y habilitar. Entonces nada más coger las cosas con la mano. Te las va a poner en el arma ahí. ¿Sabes? Por ejemplo, coges una empuñadura con la F y te la va a meter ya en el arma. Ocultar casco lo tengo todo desactivado. Que es que aunque lleves un casco, el muñeco parece que no lleve. Vale, esto ya lo tengo como de serie. Y en otros, pues nada, esto serían estadísticas de repudación de red. Lo tengo habilitado, que es para ver el pin al que vas y si tienes packet lost. Y creo que ya estaría todo. Creo que ya estaría todo. Ya estaría todo, chavales. Pues bueno, vídeo corto. Solo quería enseñaros la configuración para el 2024. Ya sabéis que si tenéis dudas o preguntas, pues me dejáis un comentario. Si os ha servido el vídeo, pues darle a like y suscribiros. Que ayuda bastante que el canal crezca. Y nada, chavales. Cuidarse mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao.